Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas le robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble e insagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra monaliza Y decir que tiene la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No sé tan sal como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No te trazas como deja morir a un hombre Música 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 Ayúdenme para enamorarla Que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contenerle llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No te trazas como deja morir a un hombre Música Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No te trazas como deja morir a un hombre Música